Música En la granja de mi tío, ia ia o, unos gatos hacen miau, ia ia o, con miau aquí, con miau allá, miau aquí, miau allá, en todos lados miau, miau, en la granja de mi tío, ia ia o. En la granja de mi tío, ia ia o, unos gatos hacen miau, ia ia o, con miau aquí, con miau allá, miau aquí, con miau allá, en todos lados miau, miau, en la granja de mi tío, ia ia o. En la granja de mi tío, ia ia o, unos gatos hacen miau, ia ia o, con miau aquí, con miau allá, con miau aquí, con miau allá, en todos lados miau, en la granja de mi tío, ia ia o. Descarga la app de Cleo y Kukin y disfruta de la mejor música infantil. La armiga marcha de una en una, hurra, hurra! La armiga marcha con mucho tesón, y mientras colita se da un chapuzón, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra! Las hormigas marchan de dos en dos, hurra, hurra! Las hormigas marchan con gran decisión, y aunque Tete ya quiere, ni las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra! Las hormigas marchan de tres en tres, hurra, hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón, y pello cinc, se danza por son, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cuatro en cuatro, hurra, hurra! Las hormigas marchan de cuatro, hurra, hurra! Las hormigas marchan con gran decisión, y creo preparar una gran atracción, y las gotas caen y caen, grandes como un zaparrón. Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra! Las hormigas marchan de cinco en cinco, hurra, hurra! Las hormigas marchan con mucho tesón, cuquines de bomba volando, y aunque muchas gotas caen, las frutas van a comer. El pollito amarillito baila, baila agachadito, sube, baja, pía y salta, pío, pío amarillito. Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar, chip, 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 ven pollito, chip, 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 amarillito. El pollito verdecito baila, baila agachadito, sube, baja, pía y salta, pío, pío verdecito. ¡Ven pollito! Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar, chup, 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 ven pollito, chap, chup, chup, chup. El pollito azulito baila, baila, gachadito Sube, baja, pilla y salta, pío, pío, azulito Pon las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chep, 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 ven pollito Chep, 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 azulito El pollito es rojito, baila, baila, gachadito Sube, baja, pilla y salta, pío, pío, mi rojito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chep, 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 ven pollito Chep, 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 mi rojito El pollito naranjito baila, baila, gachadito Sube, baja, pilla y salta, pío, pío, naranjito Con las alas hacia atrás, salta y baila sin parar Chep, 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 band pollito Chep, 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 chep Naranjito Chep, 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 chep Tip, 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 tap, 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 tap,